El Frente para la Victoria a nivel local cosechó 3.625 votos, lo que representa un 38,05%, en tanto que el Frente Renovador de General Las Heras con Javier Osuna como principal candidato se quedó con la muy buena cifra de 3.183 sufragios, lo que representa el 33,42%. Además, Guillermo Arrozarena, del Frente Progresista Cívico y Sociales, sumó 1.649 votos, lo que representa un 17,31% de los mismos. Cabe recordar que con estos resultados, el Frente para la Victoria obtiene 3 concejales, el propio Juan Manuel Iaramono, Ernesto Regui y Natalia Notari, el Frente Renovador 2, Javier Osuna, quien encabezaba la lista, y Marcelo Sartori. Por su parte, el Frente Progresista Cívico y Social solo pudo retener una de las dos bancas que ponía en juego, la misma será propiedad de Guillermo Arrozarena. En esta oportunidad, el piso de electores para sumar una banca fue de 1.587,5, ya que se registraron 9.525 votos positivos. El Frente para la Victoria logró sumar dos concejales completos con su voto y le quedó un residual de 450 votos, por lo cual ingresó su tercer edil. El Frente Renovadora consiguió cubrir dos puestos de concejales y el residual fue tan solo de 8 votos, en tanto que el Frente Progresista Cívico y Social consiguió un piso y le sobraron 61,5 votos. Hay que decir que el candidato del oficialismo cosechó algo más de 100 votos más que en las elecciones PASO, donde había conseguido 3.512. El dato significativo está en Javier Osuna, que si tenemos en cuenta las elecciones PASO, había conseguido él solo 1.826 votos. Teniendo en cuenta que venía en una interna, su espacio había cosechado 2.460 votos. Así todo, se vio un marcado ascenso vinculándolo con las elecciones PASO. Por el lado de Guillermo Arrozarena, él solo había hecho 1.252 votos en las elecciones PASO, sumando todo el Frente Progresista, habían sido 1.944. Por eso es que, según la lectura, se puede decir que a nivel personal incrementó su cantidad de votos, pero a nivel de espacio no logró cosechar la misma cantidad. El resto de los candidatos, Pablo Valerga, bajó su actuación de las PASO, donde había cosechado 1.141 votos y logró 906 votos, 9,52% de los sufragios. Aquí igualmente hay que tener en cuenta que Francisco de Narváez, el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, bajó muchísimo con respecto a las PASO, cosechando tan solo 535 votos. Por eso es que Pablo Valerga casi que duplicó la cantidad de votos que su candidato a nivel nacional. Por último, Héctor Colombo, del Frente de Izquierda, se quedó con 162 votos, lo que representó el 1,70% de los mismos. Y en general la acera fue realmente muy buena, excelente la elección que hizo Sergio Massa con 4.472 votos. Hay que destacar que en las PASO había cosechado 3.180, que entre otras cosas lo posicionaban detrás de Martín Insaurralde. No solo pudo ganarle, sino que le sacó casi 1.200 votos de diferencia y él mismo logró un crecimiento de casi 1.300 votos con respecto a la elección del agosto anterior, 46,08% de los votos. Martín Insaurralde, si bien queda muy atrás de Sergio Massa, prácticamente repitió la elección de enero, donde había hecho 3.247 votos, ahora hizo 3.285, es decir que creció todavía un poco con respecto a las PASO. Margarita Stolviser llegó a 1.109 votos, el 11,43%. Francisco de Narváez, como les decíamos, una muy mala elección sin dudas, 535 votos, 5.51% de los mismos. Néstor Pitrola del frente de izquierda, 198 votos con el 2,5% de los mismos. Algunos datos de color, si se quiere, Insaurralde ganó tan solo en dos mesas, en la número 27 del Instituto San Luis Gonzaga y en la número 31 de Villars, en tanto que en esa misma localidad, pero en la mesa 32, se registró un empate. Hay que hablar de corte de boleta, ya que Massa a nivel nacional cosechó 4.472 votos y el Frente Renovador de Javier Osuna cosechó 3.183, esto también motivado, entre otras cosas, porque el candidato oficialista del Frente para la Victoria, Juan Manuel Iaramono, cosechó casi 400 votos más que Martín Insaurralde, hablando de corte de boletas, un corte que favoreció también a Guillermo Arozarena en más de 500 votos con respecto a su línea nacional y que, tal como lo anticipábamos y les decíamos anteriormente, también favoreció a Pablo Valerga casi casi por 400 votos más que Francisco de Narváez. Algunos otros números para terminar este informe, la mayoría de las mesas las ganó el oficialismo, en general las eras, 30 de 37, en realidad 29 de 37, Javier Osuna ganó en 7 mesas, la número 3 de la escuela técnica, la número 11 de la escuela primaria número 1, la número 15 de la escuela primaria número 11 y ganó 3 mesas en el Instituto San Luis Gonzaga, la número 21, 22 y 23, en tanto que ganó la única mesa que había, por lo tanto ganó la localidad de Plomer, seguramente por una atracción de votos importante de Fernando Varaldi, candidato que es oriundo de aquella localidad. Por último les contamos que votaron 9.949 personas de las 11.751, lo que arroja a un total de 84,66% del padrón, una cantidad realmente muy, pero muy alta. Se registraron un total de 383 votos en blanco, 32 votos fueron nulos y 9 recurridos. De esta manera, y por suerte, con mucha tranquilidad, pasó una nueva elección, las generales del año 2013.